hola hola tía qué tal cómo está bien yo no encuentro felicidad en esta vida la única esperanza que me queda una que vive más cerca que voy a tratar de irla a visitar le quiero llevar estos leñitos no se porta muy bien con usted no ella siempre me ha rechazado yo no le encuentro solución a la vida y estar tan sola y sin nadie por mí yo creo que ya con esto en la casa de ella si quiere le llevo ya con eso por dónde se lo puede entregar bueno, entonces me dice gracias buenos días hija buenos días y hace milagro que me viene a ver usted bien, aquí le traigo unos leñitos para qué me trae eso, yo no cocino con leña yo no sé quién anda diciendo que me traiga leña usted a mí yo no lo quiero, vaya a ver a quién se lo da para que tortelle yo no tortelle, yo las compro como tiene tiempo de no venirme a ver, si sabe como dijo verdad no, pero yo venía a quedarme en los días ah, de verdad por ahí deje esos leños ve que yo no los voy a ocupar y pase, usted piensa que ahí se va a quedar ránje venga, sentad ahí puede usted donde se sienta ahí toma asiento donde quiera, si se quiere sentar ahí en el piso donde quiera aquí me voy a sentar vaya, está bien quédese y por qué es así conmigo todavía usted ha sido mala conmigo desde chiquita no me ha querido siempre ha querido a la Juana es que a la tola es que a la tola es que a la tola no, usted siempre dice eso pero a mí no me quería cambia ya de ese modo es que yo vengo a quedarme unos días porque ya no aguanto esta soledad y por qué me busca a mí teniendo su otra hija favorita es que lo que pasa es que ella vive muy lejos y no tengo piso para ir si quiere yo le doy el piso y usted va para donde ella porque yo aquí en mi casa no la quiero es que no me quiero ir para allá ay, por qué se quiere quedar conmigo hasta ahora después de tantos años tiene y me busca a mí usted hágame el favor que quede un par de meses yo aquí no la quiero yo ya bastantes veces le he dicho que aquí en mi casa no la quería porque usted ha sido muy mala conmigo ya vengo bien hola y eso que ha venido a visitarnos hoy a ver qué me da donde quedarme unos días está bien con todo gusto con todo gusto lo vamos a hacer yo no quiero que ella se quede aquí y por qué porque no vos bien sabes cómo ella ha sido conmigo y ahora quiere que yo venga y la reciba con todo el amor y el cariño no olvídalo es tu mamá y nos vamos a portar bien con ella ella necesita es que ella no aguanta estar sola en la casa necesito entonces que le prepares donde la mira a ella que me la tienda bien de acuerdo está bien vale tome bebé ahí veis donde la pones ahí sí está decidido donde la va a poner esa cosa sí sí quiere dormir aquí si no hay aporito la coloca también ¿cómo está grabando? que bonito usted como estar acostada, se me levanta ahorita y se pone a barrer, mire que tengo trastes chucos en la pila, tengo ropa sucia, usted piensa que quiere acostarse a venir, si quiere estar aquí tiene que hacer oficio también, no solo estarse acostada, tengo calentura, me duele la cabeza, pues sabe que si no piensa hacer nada y piensa que ay está enferma y que yo no, sabe que? se me va ahorita, se me va ahorita, ya no la quiero tener aquí en la casa, no hija, ya le dije que se me vaya, es que no aguanto levantarme, si quiere yo le ayudo y la saco para allá y ve usted que hace, porque yo si piensa estar aquí solo por venirse a estar acostada, todavía quiere que la tenga aquí, le esté dando comida y todo, no, se me va, es que me duele la cabeza, se me va ahorita, 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 es que no aguanto, estoy enferma, pero ya no la quiero tener aquí, solo por venirse a estar acostada, no hombre, si quiere se lleva esta colchoneta para que no diga que soy mala con usted, se la lleva para que se acoste por ahí, ahorita, y ahí vea que hace, vaya enferma ahí, vaya, hace salud, que le vaya bien, ahí ponga su colchonetita por ahí, como la voy a dar, y tu mamá, la corrí, y eso porque, yo no la quería tener aquí, no creo que, acostada, vos crees que, no hombre, tenía que hacer oficio, a lo mejor ella venía cansada, cansada de qué, enferma, ella dice que lo diría tal cosa, puras mentiras, solo para que no le tenga lástima, pobrecita ella, y se fue entonces, pues si, hay que se vaya, que vea, que hace la colchoneta, la di, que la regla, la voy a buscar, voy por ella, pobrecita, es que me da lástima, voy a ir, ya voy a regresar, vaya, está bueno, qué te pasa, qué pasó, sabes qué, quiero contarte algo, pero, fui a hallar algo que, no lo esperaba, no, decime, qué pasó, fui donde, en la casa donde tu mamá, y solo un sobrino, nomás fui a hallar, y fui a hallar allá, que, con la noticia, que, que, ella no alcanzaron a llevarla ante el doctor, ¿cómo? y, y murió, no puede ser, todavía en la mañana antes, me dijo que estaba enferma, y yo no le hice caso, tranquila, y yo como la atraste, todavía la corrí, lo hubiera llevado al doctor, y lo hubiera pasado a esto, mi mamá, y estar tan sola, y sin nadie, por mí, ¿qué es lo que pasa? está muy grueso pero yo venía a quedarme los días ah, de verdad ya no le salió lo malo no le salió lo malo y aquí ha venido su grita y aquí ha venido su grita es que ya no aguanta estar sola en la casa no cabrón y supieron que a la hora que le dije eso, le iba a hacer cuando el viejo me estiró en los tenis jajaja y yo también que no iba a aguantar la risa, y me la dan ay no por eso es que yo le dije, y yo no le vi hueso Entonces le prepara donde dormir, oiga Es que a esta no quiero voltear Porque a esta no lo vea Bueno Que bonito como la vengo a llegar a usted Usted piensa que aquí acostarse ha venido Póngase a hacer oficio, mire que aquí hay muchas cosas que hacer Se me levanta ahorita y se me pone a barrera Y tengo ropa chuca Es que yo un poquito de agua le iba a pedir Es que me temblaban las m**** ¿Y tu mamá? No, ya no, ya no, ya no